El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha visitado Jalance, municipio en el que la Corporación Provincial lleva invertidos más de 750.000 euros en lo que va de legislatura. Rodríguez ha anunciado las inversiones previstas para este año en la localidad y también en la comarca, el Valle de Ayora-Cofrentes, así como las medidas para ayudar al mundo rural y a pueblos como Jalance a combatir la despoblación y a mejorar los servicios sociales. A través de los planes provinciales de Euras y Servicios se han podido beneficiar de 60.000 euros gracias a los cuales han podido prestar estos servicios, que desde luego son servicios básicos para la ciudadanía. El presidente ha sido testigo de algunas actuaciones que se han hecho en Jalance gracias a las ayudas de la Diputación, como la reurbanización de algunas de sus calles, la rehabilitación del Castillo o en la compra de dos vehículos para el mantenimiento de la localidad. El alcalde, José Ángel Navarro, agradecía a Jorge Rodríguez su cercanía. En materia de infraestructuras, con sus líneas de apoyo, nos está ayudando efectivamente a cumplir esos fines, a contribuir en la mejora en el desarrollo de los servicios esenciales. La Diputación ha duplicado sus inversiones en Jalance. El gasto por habitante en la localidad es de 618 euros, un 90% más que los 325 que se alcanzaron en la anterior legislatura.